Cuando estás ahí en la revisora hay una cosa que es como el coso de cine que es como el que hace el que uno le da un de comenzar. Uy lo maté a los dos, lo maté a los dos. Me salvé durísimo. Ya voy a coger el coso otra vez. Oh, mató.